Trabajo de la Cámara ¿Cómo se la quieren echar? ¿Caminando? ¿Caminando? ¿Por las cumbas? ¿Pueden? No sé No, 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 no. No, no, no. Con la bruja me encontré, por el aire iba volando, por el aire iba volando. Con la bruja me encontré. Entonces le pregunté, que a quien andaba buscando, le dijo lo busco a usted, que es bailador del pandango ahí mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve la santa de calabaza. Me agarra la bruja, me lleva el cerrito, me sienta en su cuerpo, me va a decir esto. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Me agarra la bruja y me lleva el cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Me agarra la bruja y me va a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana.